Lucía Novas aonde eu vou Pois sim, o amor já saiu e zangou Pois sim, o amor já saiu e zangou Linda Novas aonde eu vou Pues sí, el amor ya salió y salió Pues sí, el amor ya salió y salió Y salió Pues sí, el amor ya salió Pues sí, el amor ya salió Lucinda Perdeu de salir Quanto a sombra de un pavor Me cayó Sem humor Quanto a sombra de un pavor Me cayó Sem humor Bem lindo Aquel que me apoya Un sorriso de Lucinda Del ouvido pela Sina Un sorriso de Lucinda Del ouvido pelo amor Pelo amor Que la vida El amor ya salió Cuál No se quina No hay No hay No hay Saber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!